Hola, hola amigos jaleros, ya estamos de vuelta con el capítulo 5, bienvenidos al canal de xbox españa yo soy inercia tengo conmigo al tres veces campeón de españa dar shot y así las muy buenas muy buenas muy buenas a todos hola espartans bueno y vamos a hablar de aparte de este modo y este mapa nuevo también del rocket ahí tenemos la primera vez que apareció el rocket de la beta de halo 5 y un rocket que para mí es bastante más pequeño que las anteriores ediciones y aquí os doy una pequeña lección de cómo usarlo si bueno aquí vemos como como el robert pues tiene una cadencia un poquito más baja de lo normal o sea como que tarda un poquito más en disparar como en las anteriores versiones de de halo no es un poquito más lento pero pero vamos o sea igualmente es igual de destructivo se parece que tiene un poquito más de decadencia casi mejor porque así da un poco de de facilidad al adversario a que si te plantan con un robo en la cara tener algún tipo de posibilidad pero pero destructivo sigue igual así que el arma sigue siendo potente y tendrás que controlarse dentro del mapa como una de las armas más efectivas del juego bueno y hablando de modo que os parece este territorios pues territorios es un nuevo modo bueno ya estaba un poco también parecido en halo rich una especie de control de zonas hay tres zonas en el mapa una por cada base y una central en disputa por decirlo de alguna manera y va sumando puntos hasta 100 y el primero que llega a 100 gana le para sumar puntos lo que tienes que hacer es tener un territorio más que el enemigo y entonces va sumando si tienes tres territorios sumarás el doble de lo que se suma normalmente exacto eso es es un es un modo de juego que va a premiar mucho el trabajo en equipo y bueno o sea lo que lo que tú has dicho no has comentó un poquito sailor que para empezar a puntuar necesitamos tener siempre un punto más que el enemigo o sea si cada equipo tiene un punto por ejemplo los puntos no suman o sea siempre vamos a tener que tener un puntito más eso es y si tienes tres y el enemigo no tiene ninguno digamos que la puntuación sea ligera es mucho más rápido llegar a 100 y bueno para mí y hablando de ríguez que os parece este nuevo mapa pues un mapa que recuerda mucho a la reedición de heretic no pero con una con una estética un poco como si la centro de naves hubiera estrellado en la tierra y hubiera ir ruinosa y hubiera pasado unos cuantos unos cuantos años bueno el centro de naves siempre ha sido uno de los mapas favoritos de la de la saga de halo para los usuarios y seguro que a su juego tiene sus niveles y su y sus bases y es casi simétrico así que perfecto pues sí como siempre sabemos que zonas altas en halo es lo mejor que hay que coger para tener ventaja sobre los mapas y aquí en la zona central estaba bastante cubierta tiene dos entradas una por cada lado y luego varias entradas pequeñas con las que puedes atajar para llegar pero que vamos que si te posiciones en la zona alta del mapa y central es muy difícil que te quiten de ahí no sé bueno la similitud que tiene el mapa bueno ya se ve no con midship ese es casi o sea casi casi igual no y bueno pues eso como tú dices las zonas altas pues siempre van a premiar mucho más no y bueno eso va a ser todo para el vídeo de esta semana esperamos verlos también en el vídeo de la semana que viene iremos analizando otro poco en el canal de xbox españa muchas gracias a todos no olvidéis un like chicos y compartir un saludo un saludo